El senador Héctor Acosta, que es interesante lo que plantea, lo que ha planteado antes de ser senador, que parte de estos reclamos le ayudó para que se publicitara su figura, pero también para obtener la senaduría. Y bueno, Héctor Acosta, que ya tiene canas. Es que yo siento que cuando tú te... Estás en un cargo político como que aventas más rápido, no sé si es la preocupación, el estrés que amerita el cargo y todo el trabajo que conlleva. Y este artista, senador por la provincia de Monseñor Nohue, Héctor Acosta, pues ha sometido un proyecto de ley que busca eliminar el pago de la reinscripción de colegios privados durante el periodo escolar 2021-2022, iniciativa remitida a estudio de la Comisión de Educación, y vendría a ser un respiro para aquellos padres que tienen sus hijos en colegios y que están pasando por una situación delicada en cuanto a lo económico se refiere. Que por las implicaciones económicas causadas por la pandemia del COVID-19, las familias dominicanas han tenido que recurrir a grandes sacrificios o se han visto imposibilitadas para ahorrar el compromiso de pago por concepto de reinscripción en los colegios privados. Situación que genera angustia e incertidumbre que la sindicada familia ante las exigencias de cumplimiento por parte de estos centros educativos le genera. eso es habiendo una pandemia que tenemos un año cumplido que los colegios privados encañonan a la familia dominicana para que le paguen puntual la reinscripción de los estudiantes que tienen 7, 8, 9, 10, 12 años estudiando en el mismo colegio y que hay que pagar también hasta la vacación y que hay que pagarle a los colegios. Y nosotros tenemos no sé ni cuántos años viendo pasar por encima de la familia dominicana este rodillo llamado colegios privados. La palabra sensatez, la palabra compasión, la palabra decencia no existe en el vocabulario de los dueños de los colegios privados. El senador explicó que debido a la pandemia las familias dominicanas han tenido que recurrir a sacrificios o se han visto imposibilitadas para honrar el compromiso de pago por el concepto de reinscripción en los colegios privados. Es delicada la situación y yo creo que lo que él plantea debería llevarse a cabo. Lo que yo me pregunto de ese brazo, él lo mueve como si estuviera sano. ¿Qué le pasó al torito en el brazo? Tú sabes que él le bajó un poco al tema porque él dice, él planteaba antes en la lucha que hizo antes de ser senador y que la ha mantenido es que no se cobre reinscripción en los colegios. Si usted dura 10 años en un colegio, cada año hay que pagar una reinscripción además de pagar las mensualidades. Ahora, si usted es nuevo, que no entra nuevo, usted paga la inscripción pero la inscripción todos los años es a lo que el torito se refiere pero ahora dice, este planteamiento que hace es que sea durante este año y el año que viene, que no se cobre reinscripción. O sea, que no es por siempre, sino que lo que él plantea es que nada más sean por esos dos años. Temporal, por ese tiempo. Por esos dos años nada más. Es como para que la familia respire un poquito y que no tenga que pagar esta reinscripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!